Un equipo bien organizado para poder hacer una buena presión, pero una presión con un objetivo, con el objetivo de que en el terreno de juego el control a partir de esa presión y con la recuperación de balón sea del PSG. Ese es el objetivo, una buena presión ordenada para después tener una buena posición, para tener el balón y para tener ese protagonismo hacia la portería contraria.